Es la alambrada fronteriza que el gobierno húngaro ha levantado para evitar la entrada al país de los refugiados que llegan por Serbia. La valla de la polémica, con concertinas como esta en la parte superior, no estará terminada en al menos un mes. La valla que tengo a mis espaldas la están construyendo más de 300 presos de las cárceles húngaras. La velocidad de construcción es vertiginosa. Este es el punto más cercano desde el que podemos grabar porque no se nos permite el acceso a los medios de comunicación. Son presos de la cárcel de Seguet, la ciudad más cercana a la frontera de Rosque. Los transportan en estos camiones donde pasan las horas desenroscando estas concertinas y colocándolas en la parte superior de la valla. Aunque el cansancio acemella, los reos no pueden parar. Los funcionarios de prisiones con uniforme azul marino les vigilan en todo momento. Con la indumentaria de preso y enfundados en chalecos amarillos, los recrusos trabajan de sol a sol. A escasos metros de ellos, los soldados. El ejército húngaro desplegado en las últimas horas a sus tropas en la frontera. Con ametralladoras colgadas en bandolera, son las primeras personas a los que los refugiados miran asustados al entrar. La situación en Rosque cada vez es más complicada para ellos, los refugiados, que por más muros que les pongan no dejarán de saltarlos y buscar un futuro en paz.